Si hubieras creído en tu cariño Sabes que decías que si eras mía Me dijiste mucho que por tantito Estaba creyendo en tus besitos Que me envía de pata y va a dar contigo Si hubieras creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Estaba creyendo en tus besitos Estos ojos negros que me miraron Yo mismo lo olvide que me engañaron Ya me habían dicho que me cuidara Pero yo creía que eran habladas Que me envía de pata y va a dar contigo Si hubieras creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Estaba creyendo en tus besitos Que me envía de pata y va a dar contigo Si hubieras creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Estaba creyendo en tus besitos Que me envía de pata y va a dar contigo Me dijiste mucho que por tantito Estaba creyendo en tus besitos